fecha de rodaje de la película de Supergirl. Discusin Film ha publicado un rumor de la fecha de rodaje de la película de Supergirl. pero tal vez no sea un rumor porque la noticia viene de la página de Forbes. en la cual indica que la filmación comenzará en marzo o abril de 2020 y que el comienzo de las pruebas de casting comenzará en algunos meses. si todo esto es cierto sabremos que actriz interpretará a la nueva chica de acero del fin en diciembre o enero. y tu que opinas te gustaría ver a la nueva Supergirl sin el Superman de Henry Cavill. ¡Gracias! ¡Gracias!